Hermanos míos, quiero que sepas que te amo con locura Y aunque seamos diferentes, tenemos la sangre pura De un padre y una madre que sin duda nos amaron Que eres demasiado valioso pa' quedarte en el pasado Que sigas adelante siempre, estés lleno de gozo Que te ponga pa' lo tuyo, brother, y adelgace un poco Que te dejes la barba, que se te ve increíble Que te ponga pa'l gimnasio y te vuelve el hombre invencible Que sepas que tienes un hermano Que todo lo que pueda te va a extender la mano Que se cumpla sin duda todo aquello que soñamos Y que te vuelvas ese pintor exitoso que tanto deseamos Hermanos míos, de Cora te dedico esta canción Porque recordar nuestra historia me sirve de inspiración Que de solo pensarlo se me hace un nudo en la garganta Porque hablar de estas cosas no cualquiera aguanta Empiezo diciendo que te amo y que ya somos grandes Y que tienes un valor inmenso como hombre Que te des el trato digno de un macho alfa Y que todo el que se esfuerza por sus sueños lo alcanza Recuerdo cuando eras pequeño tú me defendías Recuerdo que cuando eras pequeño tú me exhibías Recuerdo los días que pasé